Don Felipe y Doña Leticia han inaugurado este miércoles la 39ª edición de la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en IFEMA hasta el domingo. Los reyes han realizado un recorrido por varios pabellones del recinto y han realizado largas paradas en los stands de algunas empresas españolas para mostrarles su apoyo tras un año en el que el sector turístico ha crecido menos que el PIB por primera vez en una década. Don Felipe y Doña Leticia han llegado pasadas las 10 y media a las instalaciones de IFEMA, en cuya zona se mantiene desde ayer miles de taxistas congregados. En todo momento les ha acompañado la comitiva en las que estaban, entre otros, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Su recorrido ha comenzado en el pabellón 10 dedicado a la oferta empresarial española han continuado la visita en el pabellón de Tour España con una larga parada para saludar a los consejeros de las comunidades autónomas para posteriormente pasear por la zona más internacional de Fitur, donde han disfrutado de exhibiciones artísticas de los distintos países. Gracias. 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 Gracias.